Nos iba a filmar. Ellos sí se pueden estacionar donde ellos quieran. Aplica el reglamento de tránsito para ellos. Oficial, aplica el reglamento para ustedes para poder estacionar aquí. Ustedes sí pueden estacionarse. No, por ejemplo, no se puede preguntar, se puso una emergencia de... ¿Estás en emergencia? Sí. ¿Qué emergencia es? Estamos teniendo una emergencia de aquí en el CNA de un carverco. ¿En el CNA? Sí. Ah, traen unas botellas, dos oficiales. Parece ser que es alcohol. Están en las europeas. ¿Qué pasó, Gabisito? Hola, aquí estás, buenos días. ¿Y qué te puedo ayudar? Nada, solamente como ciudadano vengo viendo que se les pasaron por unas botellas que ya las escondió el oficial. Y ellos sí se pueden parar. Ellos sí tienen toda la facultad de pararse, de checar por unas botellas en la europea de alcohol. Están festejando su navidad. Te voy a llevar a la cámara y te voy a decir el motivo. Yo estoy aquí parado, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo estoy en ese lado, acá está la cámara, gente. Pero, ¿compraste las botellas de vino? No. Ah, sí, aquí está grabado. Las botellas de alcohol que acabas de comprar, que sacaste, está grabado. Vale, tú digas, yo no te voy a contradecir, ¿verdad? No te voy a llevar a la cámara, 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 no te voy a llevar a la cámara.